Nos hemos hecho presentes en la zona del Alto San Pedro a realizar un operativo en conjunto interinstitucional junto con la policía boliviana. Nosotros como su dirección de fiscalización de los espacios públicos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo el desalojo de todo el uso de los espacios públicos que están realizando las tiendas. No pueden ellos usar de esta manera la acera, la acera es parte de atón, para que pueda transitar libremente y no estar de esta manera. Los operativos son diarios, nosotros venimos desde todo el tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, haciendo los controles respectivos tanto en esta zona como en los diferentes lugares conflictivos de la ciudad. Hemos pedido primeramente a los dueños que puedan desalojarlo y si hacen caso omiso nos lo llevamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!